Adelante pues, tú estás en Unión Radio todavía, todavía, como 200 años en Unión Radio, el bicentenario de Unión Radio, vamos a celebrar. Estuve en Radio Nacional también muchos años. Bueno, ¿ah? Estuve en Radio Nacional muchos años. ¿Qué dices tú Ernesto? Claro, Vicente. Vicente Briseño. Vicente, Vicente, cuando yo era diputado, ¿te acuerdas? Sí, claro, que usted me saludaba. Desde Chamito. ¿Cómo está, compatriota? Compatriota, le da el saludo. Mire, presidente. Adelante. Le iba a preguntar lo siguiente. Se anunció hoy la detención de 13 paramilitares, 7 en Colombia, en San Cristóbal, y el resto en 3 en Guganares, creo, en el Estado portugués. Seis. Seis. Quisiera preguntarle, porque usted ha insistido que existe un plan desde Colombia para asesinarlo. ¿Qué evaluación hace usted, como presidente de la República y las autoridades que le acompañan de los cuerpos de seguridad del Estado en relación a este intento de estos paramilitares que estaban en el país y la acción que ellos irían a emprender? ¿Usted mismo ha insistido en ella? Bueno, la pregunta que está haciendo el periodista de Unión Radio, efectivamente hemos capturado a dos bandas paramilitares. Hemos afinado todo el trabajo de los organismos de inteligencia. Cuando yo hablo y digo cosas es porque tengo aquí en mis manos suficientes elementos para hablar. Cuando he hablado y he dicho lo que ustedes me han escuchado en las últimas semanas es porque sé lo que estoy diciendo. Los paramilitares que se han capturado son archiconocidos en el mundo del asesinato político, del sicariato en Colombia. La derecha se ha quedado callada. Hay factores, yo sé quiénes fueron a Colombia, con quién hablaron, y sé desde Colombia quienes financian a este grupo, quienes dan las órdenes para que vinieran aquí. Yo lo sé y se lo voy a decir al presidente Santos algún día que nos veamos cara a cara, para que él sepa quiénes son los que están conspirando desde Bogotá contra Venezuela. ellos traían varios objetivos, el primer objetivo, no dijéramos el primero, traían varios, iban a buscar varios objetivos. Yo todo esto lo digo siempre con una gran fe en Dios, de que nosotros vamos a seguir ganando esta batalla por la paz y por la vida. No lo digo jamás desde un punto extremo de tratar de crear desasosiego en la población, no. Tengan confianza, estamos trabajando y bien, trabajando muy bien. Cuando nosotros decimos que hay una derecha fascista, que fue a Colombia a conspirar contra Venezuela, es porque nosotros... Ay Dios mío, no puedo decir más. Algún día contaré todo. Más adelante, cuando los tengamos a ellos totalmente desmantelados. Cuando los tengo... podré contar todo. Porque hay gente en la oposición, aquí, y gente en la derecha en Colombia, que no están de acuerdo con que en Venezuela se venga a matar soldados del plan Patria Segura. Era uno de los objetivos, Mayor General. Compañeros de la Fuerza Armada. Uno de los objetivos es eso. Otro objetivo es incrementar los homicidios en las ciudades principales. Matar gente, pues. Otros objetivos políticos, uno de ellos era yo. Ustedes saben, yo me cuido, me estoy cuidando bastante. Y mi mejor... Yo tengo el mejor cuidado de todo, pues. Que es la bendición de Dios y el cuidado del pueblo venezolano. Así, yo también me cuido, ¿no? Bastante. Ellos traían mapas, tenían información, tenían enlaces que los estamos buscando, algunos los tenemos a punto de capturar. Enlaces directos aquí en Caracas. Seguramente algunos saldrán a gritar ¡Libertad! Soy perseguido político. Porque se hacen los locos. Lo que dijo ayer José Vicente es absolutamente cierto. José Vicente lo dijo porque a veces es preferible alertar a tiempo que lamentar. ¿Ustedes saben quién financia todo esto? Lo financia un agente que se llamaba aquí en Venezuela agente del petróleo. Y viven en Bogotá y en Colombia. Trabajan en industrias petroleras. Estoy empezando a decir verdades ya. ¿Por qué hay que decirla? Después voy a decir los nombres de quienes son. Pero lo primero que alerto es el financiamiento en grandes cantidades de dólares vienen de industrias petroleras que están siendo dirigidas por gente del petróleo. Que es la gente que paró la industria petrolera en Venezuela. Y están buchones de dólares en Colombia. Y esta gente de la derecha fascista que fue para allá fue a pedirle esto. Detrás de todo esto también está el Goebbels este. Lamentablemente nació aquí. El Rendón. Yo lo decía ayer y lo decía hoy. El no organiza campaña psicológica sucia en base a la nada, no. La organiza en base a una realidad. Sabotean la economía. Sabotean el dólar. Buscan un muerto aquí. Buscan un muerto allá y después viene la guerra de rumores. La guerra psicológica. Así que hemos capturado y lo anuncio desde aquí. Vamos a enjuiciarlo y van a pagar su cana. Su cárcel en Venezuela. No los vamos a entregar a Colombia. Ahora van a pagar su cárcel en Venezuela. Aquí. Porque venían a asesinar venezolanos y todo paramilitar que sea capturado atención todo paramilitar que sea capturado en Venezuela y venga con este tipo de planes va para cárcel venezolano y ahí se pudrirá. No va a salir de ahí. Para que sepan que vamos con todo para que sepan para que lo piensen pues y nosotros estamos afinando afinando los mecanismos de investigación de inteligencia solamente le hacemos un llamado a los factores a los factores de la oposición si queda alguien si queda alguien de pensamiento democrático en los políticos de la oposición. Yo digo eso porque aquí tenemos un artículo que salió hoy en el Nacional lo escribe un dirigente muy cercano a los principales dirigentes se la pasa bebiendo con ellos todos los días porque tiene ese problema esta persona no lo voy a nombrar tiene un problema lo conocemos de hace mucho tiempo yo lo conocí mucho a él tiene ese problema y por ese problema lo captaron para allá se la pasa en esa beventina con el núcleo principal de la derecha amarilla y sobre todo con un familiar Jorge Rodríguez explicará mejor después y él escribe un artículo hoy que lo llama ¿Cómo se justifica un golpe de Estado? aquí está el artículo casi llama al golpe de Estado ahora esta cosa es lamentable ¿no? yo también lamento que Eduardo Fernández quien sabe por qué razón haya también se haya deslizado hacia la ultraderecha ¿cuál será la razón? solo la sabe él yo la sé yo sé cuál es la razón por qué Eduardo Fernández se deslizó hacia la ultraderecha él la sabe él la sabe escribió un artículo también en últimas noticias llamado el golpe todo haciendo alabanzas para un golpe de Estado que en Venezuela no va a ocurrir no va a ocurrir aquí hay una unión aquí pudieran creen ellos ellos apuestan a que ocurran dos cosas una explosión social y un golpe de Estado para que haya una explosión social tiene que ser con el pueblo y el pueblo está con la revolución bolivariana y chavista y para que haya un golpe de Estado tiene que haber un conjunto de factores pero uno fundamental es el militar y la fuerza armada nacional bolivariana está con la revolución con la constitución con la patria para construir el socialismo ahora ellos están buscando buscando enrarecer las aguas y esto de la captura de estos reconocidos criminales que venían de Colombia paramilitares bueno sencillamente es una de las tantas pruebas que nosotros vamos a ir mostrando a Venezuela y al mundo pero yo si quiero decirle al pueblo el pueblo debe seguir trabajando no debemos dejar que esto nos detenga en nada ustedes ven que todos los días ellos sabotean y yo no me detengo nosotros no nos detenemos aquí están los ministros las ministras gobernadores alcaldes no nosotros esto lo que hace es motivarnos más a trabajar más a trabajar más y deben saber los barrios de Caracas que estos proyectos que aprobé ahora le voy a poner más amor todavía es la respuesta nuestra a la conspiración fascista el trabajo el trabajo y más trabajo otra pregunta hay por ahí